Buenas tardes, 461. Ah, nadie saluda. Bueno, está bien. Lo tomaré personal, entonces. Ya ni un hola ni nada. Hola, profe. Hola. Hola, profesor. Hay que forzarlos a que saluden, de veras. Hola, profe. Bueno. Bueno. Ok, jóvenes. ¿Ya vieron los resultados del examen o no? ¿Ya se los di? No. No. ¿No les ha dado resultados del examen? Bueno. Ok, entonces vamos a verlos. El examen fue el viernes, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, ¿cómo se los pude haber dado, verdad? Bueno. Bautista Sandoval, buenas tardes. Ya recibí mensaje. Bueno, hoy vamos a ver electricidad. Tenemos dos sesiones. Ya, de hecho, ya nos pasaron dos grupos. Entonces, vamos a alcanzarlos hoy. Este, ya logré el propósito de frenarlos a ustedes porque iban demasiado adelantados. Pero ya, ya dos grupos ya los emparejaron y los pasaron. Entonces, hoy vamos a ver electricidad. Pero antes vamos a checar el examen. Veamos. Vámonos al Claro. Y vámonos al examen. Examen termodinámica 461. Esto ustedes no lo pueden hacer. Esto nada más lo pueden hacer los maestros. Entonces, aquí está. Me mandaron 47. Este grupo es el más numeroso todavía. Tengo muchos sobrevivientes todavía. Respuestas. Vámonos al resumen. Y atención, a ver, aquí. Pónganse buzos, jóvenes. Aquí están los puntos que obtuvieron en el examen. También del lado izquierdo está el correo electrónico. Y aquí en medio los puntos sobre 40. ¿Cómo van a sacar la calificación? Dividan los puntos que están en medio entre 40 y multiplican por 10. Y eso son. Esa es su calificación. Hay gente que le fue muy bien, pero ya me di cuenta que hay gente que le fue muy mal también, ¿verdad? Por ejemplo, Dana Paola Candela sacó 38 de 40. O sea, sacó 9.5. Si divides 38 entre 40 y a eso le multiplicas por 10, te da 9.5, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera. Aquí están sus aciertos y hagan la operación para que sepan cuántos sacaron. Dense cuenta que nadie sacó los 40 puntos. Ahí está. Hubo varios que estuvieron cerca, ¿no? Creo que de mis cinco grupos nada más uno sacó los 40 puntos. Pero muchos estuvieron cerca, como en este grupo. Que hay varios que les fue muy bien, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a las respuestas. Aquí están. Chequen que el examen que ustedes resolvieron no está en el mismo orden de las preguntas. Fueron las mismas preguntas para todos, pero le mentí la opción de que se los pusiera en desorden, pues. O sea, que no fueran igualitos los exámenes. Que el orden fuera diferente al azar, pues. Entonces, voy a empezar a leer pregunta por pregunta, para que ustedes vean en qué se equivocaron. La línea verde significa la respuesta correcta. Bueno, empezamos. Según la teoría cinético-molecular, una característica de los sólidos es que la fuerza de ecuación es muy fuerte. 43 de 47 estuvieron bien. Bueno, seguimos. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor. 45 estuvieron bien. De 47. El calor es la transferencia de energía. Aquí no sé por qué hubo 11 despistados, ¿verdad? 36 estuvieron bien. La dirección del calor. Eso lo vimos muy bien. Es del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. O sea, se los dije que eso nada más pasa en la naturaleza. Nunca pasa lo contrario. 36 estuvieron bien. Y 11 estuvieron mal. No puede ser. Un cuerpo con mayor temperatura que otro cuerpo, pues tiene más moléculas con mayor energía cinética. Se mueven más rápido las moléculas de un cuerpo más caliente, a mayor temperatura. 41 estuvieron bien. 6 se equivocaron. Una cubeta con agua hirviendo tiene más energía interna que un vaso con agua hirviendo porque, pues, la energía interna es la suma de las energías cinéticos y potencial. Si está hirviendo tanto en el vaso como en la cubeta, pues, se están moviendo a la misma velocidad. Es la misma energía cinética, pero la energía interna es la suma. Por lo tanto, va a haber más energía cinética donde haya más moléculas en la cubeta. Entonces, la respuesta correcta es la cuarta. Tiene más moléculas. 32. Aquí hubo 15 que se equivocaron. El calor existe mientras, pues, ya lo dice la ley cero. Mientras haya una diferencia de temperatura, va a haber transferencia. Si no, cesa el calor. 30 estuvieron bien. Aquí 17 se equivocaron. ¿Qué ley de la termodinámica se refiere a ser absoluto? Pues, si se las supieron, si se las aprendieron las leyes, es la tercera ley. Aquí 43 estuvieron bien. Cuatro se equivocaron. El equilibrio térmico aparece en qué ley de la termodinámica. Pues, en la ley cero, 42. Cinco estuvieron mal. El principio de conservación de la energía está incluido dentro de qué ley de la termodinámica. Pues, es la primera. Les dije que era equivalente a la primera ley de la termodinámica al principio de conservación de la energía. 39 de 47. Ocho estuvieron mal. La entropía está incluido dentro de qué ley. Pues, es la segunda. Ahí nos dice de la entropía. 40 estuvieron bien. Siete se equivocaron. Los termómetros con más rango de medición, pues, son los de gas. Hasta vimos una clase en donde decía que los termómetros de gas tienen un rango más grande que los demás. 30 estuvieron bien. Diecisiete se equivocaron. ¿Qué propiedad física se usa para construir un termómetro? Pues, la dilatación. Los otros tres no tienen que ver con termómetros. 44 estuvieron bien. Aquí tres estuvieron mal. Puntos de referencia. Bueno. Hasta vimos un video ahí de Celsius. Puntos de congelación y ebullición del agua. Te digo, temperatura de congelación y ebullición del agua. 42 estuvieron bien. Cinco se equivocaron. Para construir su escala Celsius, pues, Celsius ocupó agua destilada. Eso era una de las condiciones. 35 estuvieron bien. 12 se equivocaron. Según la segunda ley de la termodinámica, la energía tiende al desorden. Es la entropía. 34 estuvieron bien. Trece se equivocaron. En el experimento de Joule, bueno. Fue el experimento de Joule que hizo con aspas, con agua, con pesas. ¿Se acuerdan? Cuarenta estuvieron bien. Siete se equivocaron. El equivalente mecánico de calor que se obtuvo. Pues, eso sí, había que aprendérselo de memoria. Es una caloría es 4.186 Joules. Treinta y cinco estuvieron bien. Dos estuvieron mal. Aquí esta pregunta la debo de cambiar. Porque en la mayoría de los grupos aquí se equivocaron. Tense cuenta, cuarenta contestaron mal. La dilatación de los cuerpos no es nada más que aumente el tamaño de un cuerpo. También disminuye. La dilatación es el cambio de volumen. Que puede ser positivo que aumente el volumen. O negativo que disminuye el volumen. Aquí cuarenta estuvieron mal. Porque se fueron con la idea de que nada más era que aumenta. ¿Verdad? Bueno. El comportamiento anómalo del agua, hasta vimos un video. Pues, contribuye a la existencia de vida en nuestro planeta. Cuarenta y dos estuvieron bien. Cinco se equivocaron. Entonces, les repito. Los puntos. Recuerden, cada pregunta valía dos puntos. Eran cuarenta puntos. Porque eran veinte preguntas. Y aquí está en medio los puntajes. Dividan entre cuarenta y multiplican por diez. Y esa es su calificación del examen. ¿Estamos de acuerdo? Y a la mayoría le fue muy bien. A la mayoría. Muy bien. Me salgo de. El cuestionario. Y dejo de compartir. ¿Alguna pregunta sobre el examen? ¿Alguna inquietud? Me interesaba mucho que vieran las respuestas, ¿no? Recuerden, como está en claro, un calificó automáticamente. El examen. Así que, difícilmente, ¿no? Hay errores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a entrar al punto de electricidad. Creo que no he visto nada. Vámonos al Tippens. Díganme si están viendo esto que dice la fuerza eléctrica, por favor. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Jóvenes. Entonces, veamos. La electricidad es un fenómeno que se ha observado desde la antigüedad. Los rayos, principalmente, ¿no? El hombre se preguntaba, ¿no? ¿Qué eran los rayos? Y vamos a empezar aquí a leer. Dice, los rayos son una de las manifestaciones más bellas de la naturaleza, con temperaturas cercanas a aquellas de la superficie del sol y ondas de choque que provocan daños. También representan un peligro significativo para los seres humanos y las estructuras físicas. Son resultado de una concentración sustancial de carga en las nubes. La cual finalmente se descarga en el suelo junto con una ruta de ionización creada por una columna de electrones que se extiende desde las nubes hacia el suelo. Ya están aquí apareciendo conceptos. Cargar, carga, ionización, electrones. Ya están manejando términos relacionados con la electricidad. Ahora bien, sigo leyendo. Aquí dice, un peine o una barra de plástico adquieren la curiosa necesidad de atraer otros objetos después de frotarlos con una prenda de lana. Eso lo han visto ustedes. Un peine, si lo frotan con su cabello, ustedes saben perfectamente que si acercan el peine hacia papelitos muy pequeños, se van a pegar. Un globo. Si ustedes frotan el globo inflado, claro, con su cabello y lo pegan a la pared, va a quedar ahí pegado. Pero ustedes saben perfectamente que si usan ropa de nylon, de algún material sintético, cuando caminan, cuando se mueven, escuchan, ¿verdad? Chispazos. Están en fricción con ese material. Y ahora ya sabemos que le estamos arrancando electrones a ese material. ¿Qué significa que le arranquemos electrones? Pues que nos estamos llenando de carga negativa. Estamos acumulando carga. Llega un momento en que esa carga se tiene que ir por algún lado. ¿Y cuándo es cuando se va? Pues cuando tocamos un buen conductor. La perilla de la puerta metálica. O algo metálico. Por lo general ahí sentimos, ¿no? La sacudida, el toque, ¿verdad? Dice, en algunas ocasiones se siente una sacudida molesta. Cuando se toca la manija de la puerta de un automóvil. Después de que se desliza uno en el asiento. En un montón de hojas de papel. ¿Se han visto, no? Cuando están pegadas las hojas blancas, nuevecitas de paquete. Se han intentado separarlas. Se pegan, ¿verdad? Al bloque grande. Estas ofrecen resistencia cuando se intenta separarlas. Todos estos fenómenos y muchos más son objetos de electrificación y ocurren con frecuencia como resultado del frotamiento de objetos entre sí. Esto sucede cuando hay fricción. Fricción. Dense cuenta. Lo común es la fricción. Cuando el peine lo fricciono con mi cabello. Cuando el globo lo fricciono con mi cabello. Cuando el cuerpo fricciona con la ropa de nylon. Todo esto tiene que ver con fricción. Le estamos arrancando electrones por fricción a otro cuerpo. Hace ya mucho tiempo que a ese proceso de frotamiento se le conoce como cargar. Y se decía que el objeto electrificado se había cargado. En este capítulo comenzaremos a estudiar la electrostática. Ciencia que se ocupa de las cargas eléctricas en reposo. Ya cuando veamos cargas en movimiento es cuando veremos corrientes eléctricas. Ahorita todavía no lo vamos a ver. Carga eléctrica. Muy bien. Vámonos a un yambor. Dejo de compartir. Entonces vamos a ver. Antes de irme al yambor. Desde la antigüedad, como les decía. Los griegos se daban cuenta que había fenómenos que no podían explicarse. Tales de Mileto fue de los primeros. ¿Qué hacía Tales de Mileto? Pues él usaba materiales de su época evidentemente. Él tenía varitas de bonita, de vidrio, de ámbar. Tenía piel de animal. Tenía seda. Y eso daba cuenta que cuando frotaba las varitas de diferente material con seda, con piel, adquirían una propiedad. Eran capaces de atraer cosas muy ligeras como plumas de ave. Y llegó a decir Tales de Mileto. Si el hombre llega a dominar este fenómeno, va a dominar al mundo. Y tenía mucha razón. Entonces, desde la antigüedad, aunque Tales de Mileto no podía explicar qué era lo que estaba observando. Pero poco a poco, el ser humano ha tenido la curiosidad, ha tenido la capacidad de inventar aparatos con las cuales puede medir estos fenómenos y puede llegar a explicarlos. Entonces, una de esas características de la materia que se descubrieron era la carga. Se dieron cuenta que había dos tipos de carga. Y ahorita en un Jamboard les voy a explicar cómo llegaron a esa conclusión. Vamos a ver. Comparto pantalla. Vámonos a un Jamboard. Ya está dibujado porque acabo de ver esto con otro grupo. Atención. Yo tengo aquí el techo. Es un techo sólido. No vayan a pensar que es una cuerdita. No, es un techo. Le voy a colgar dos hilos de seda del cual cuelgan dos esferas. Esas esferas son de sauco. El sauco es un árbol. Bueno, las esferitas están hechas de corteza de sauco que tienen la propiedad de guardar carga eléctrica. Y además las voy a pintar con pintura metálica para que el transporte de la carga se facilite. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en laboratorio? Bueno, se cuelgan las esferitas de sauco sin carga. Y ahora, atención, voy a agarrar una varita de vidrio y la voy a frotar con seda. Lo froto, 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 froto y voy a tocar con la varita de vidrio ambas esferas. Ahorita lo de bonita no le hagan caso. Ahorita nada más vidrio frotado con seda, toco con la varita ambas esferas. ¿Y qué es lo que observo? Que las esferas se separan, se repelen. Luego, me espero un ratito para que la carga se vaya. Vuelven de nuevo a estarse quietitas las dos esferas. No tienen carga, se pierde. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con una varita de bonita, que es otro material, que froto con piel. Y de nuevo, toco con la varita de bonita ambas esferas. ¿Y qué voy a observar? Observo exactamente lo mismo, que las esferas se separan. Ahí con eso todavía no puedo decir que hay dos tipos de características de cargas. ¿Pero qué es lo que voy a hacer ahora? Agarro mi varita de vidrio, lo froto con seda y toco nada más una esfera, la esfera de la izquierda. Agarro mi varita de bonita, froto con piel y toco la otra esfera. ¿Y qué voy a observar? Voy a observar ahora que las esferas se juntan, se atraen. Con eso se dieron cuenta los investigadores, los científicos que veían este tipo de fenómenos, que había dos características que bautizaron como carga. Y se dieron cuenta que si tenían la misma carga ambas esferitas, las esferas iban a repeler. Pero si tenían cargas diferentes, las esferas se iban a atraer. Y le pusieron nombre de carga y a una le pusieron positiva y a otra le pusieron negativa, que no tienen que ver con números, pero era para diferenciar. En el modelo de Bohr, sabemos que los electrones tienen carga negativa y los protones positiva, pero no pasa nada si hubiera sido al revés, se bautizó nada más. Si yo le hubiera puesto al electrón que tiene carga positiva y al protón que tiene carga negativa, los fenómenos son exactamente los mismos, no cambian en nada. Entonces, con este tipo de experimentos se dieron cuenta que había dos características, dos tipos de carga. A una la bautizaron como positiva y a la otra como negativa. Dejo de compartir. Vámonos ahora a el libro. Ay, ya me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Comparto pantalla. Ahí está el libro. Dice. La carga eléctrica. La mejor forma de empezar el estudio de la electrostática es experimentar con objetos que se electrifican por medio del frotamiento. La fricción. Y aquí me están refiriendo a la figura 23.1. Me voy abajo. Esta es la figura. Tengo seis, digo, cinco imágenes. Dice, materiales de laboratorio para estudiar la electrostática. Inciso A, tengo una barra de bonita que descansa sobre un trozo de piel de gato. El inciso B, una barra de vidrio que descansa sobre un pedazo de seda. El inciso C, de ese que es como un ganchito metálico, es una barra, no, perdón, C, electroscopio de esferas de saúco, de médula de saúco. Inciso D, dos esferas de médula de saúco suspendidas, ahí en un soporte, que es más o menos lo que yo les estuve dibujando. Y E, electroscopio de hoja de oro. Entonces, aquí les está diciendo, aquí arriba, exactamente lo que les acabo de decir. Nada más que voy a agregar, aquí dice, el electroscopio, o sea, el último dibujo que vimos, es un instrumento de laboratorio sensible que se utiliza para detectar la presencia de carga eléctrica. El electroscopio de esfera de médula de saúco se puede utilizar para estudiar los efectos de la electrificación. Y vámonos abajo, ya me voy a soltar todo esto, ojo aquí. Voy a explicar, voy a dibujar sobre la pantalla. Aquí tengo mi soporte. Lo voy a dibujar. Tengo mi soporte. Y tengo aquí este ganchito metálico. Y le voy a colgar dos esferitas de saúco en hilo de seda, algo parecido a lo que yo les puse en el jambor. No tienen carga, están descansando. Ahora voy a agarrar la varita de bonita, voy a frotar con piel y voy a acercar la varita a las dos esferitas de saúco. ¿Y qué es lo que voy a ver de inmediato? Pues en primera, que las dos esferas son repelidas por la varita y luego las dos esferas se repelen entre ellas. Eso es debido a que están adquiriendo la misma carga. Luego, si retiro la varita, pues me quedan las dos esferitas cargadas con la misma carga. Por lo tanto, se repelen. Ahora, ¿por qué se separan? Porque los hilos de seda son muy, muy ligeritos y también las esferitas. Por lo tanto, la fuerza de repulsión es suficientemente fuerte para separarlas. Pero, ¿qué sucede si hago exactamente lo mismo? Pero ahora, con una varilla de vidrio que antes froté con un pedazo de seda, pasa exactamente lo mismo. Borro. Chequen. Voy a hacer un poco más chico el dibujo. Bueno, si lo hago con piel y con ebonita, o si lo hago con vidrio y seda, dense cuenta que pasa exactamente lo mismo. Estoy cargando ambas esferas con la misma carga y, por lo tanto, van a acabar repeliéndose. Vámonos más abajo. Ahora bien, si tengo un soporte, que fue lo que hice yo en el Jambor, y hago lo mismo, pero por separado, ahora la esfera de la, de izquierda, lo toco con una varita de bonita que fue friccionada con piel de animal. Y la esfera de la derecha, la toco con una varita de vidrio que friccione con seda. Adquieren cargas diferentes y hay una fuerza de atracción. Se atraen las esferitas. Y eso dio lugar precisamente a la ley de las cargas. Se dieron cuenta que había dos características. Cargas. A una le pusieron positivo y negativo y dijeron, y se postuló la primera ley de la electrostática. Aquí abajo está. Ahora ya estamos en condiciones de enunciar la primera ley de la electrostática, la cual, en la cual está basada en una experimentación anterior. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario se atraen. Esa es la ley de las cargas o la primera ley de la electrostática. Ahora bien, para poder explicar todos estos procesos, pues tenemos que recurrir al modelo de Bohr. Ya vimos un video de modelos atómicos. El que se usa en la física clásica, que es la que estamos viendo nosotros, es el átomo, el modelo de Bohr. Que rápidamente resumiendo, está aquí el diagrama del lado izquierdo. ¿Qué me dice? Me dice, ay, me estoy durmiendo, no puede ser. Me dice, hay un núcleo positivo. En este caso, es un núcleo que tiene 10 protones y 10 neutrones. Por lo tanto, tiene que haber alrededor 10 electrones con cargas negativas. Por lo general, el átomo es neutro. ¿Qué significa eso? Que tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces, no tiene carga, se puede decir. Pero, si podemos arrancar electrones, el átomo va a quedar con carga positiva, porque le van a sobrar protones. O si le podemos agregar electrones a ese átomo, va a quedar con carga negativa. A esos átomos que tienen carga, debido a que le faltan o le sobran electrones, se les conoce como iones. Muy bien, leo. El electrón. ¿Qué ocurre en realidad durante el proceso de frotamiento con el cual se produce el fenómeno de electrificación? Benjamin Franklin pensaba que todos los cuerpos contenían una determinada cantidad de fluido eléctrico. Benjamin Franklin pensaba que la electricidad era como una sustancia, como un gas o un líquido. Él pensaba un fluido, pues, que servía para mantenerlos en un estado sin carga, neutro. Él postuló que cuando dos sustancias diferentes se frotaban entre sí, una de ellas acumulaba un exceso de fluido y quedaba cargada positivamente, mientras que la otra perdía fluido y quedaba cargada negativamente. Ahora se sabe que la sustancia transferida no es un fluido, sino pequeñas cantidades de electricidad negativa llamadas electrones. Muy bien. Veamos. Dice, la teoría atómica moderna sobre la materia sostiene que todas las sustancias están formadas por átomos y moléculas. Cada átomo tiene una parte central cargada positivamente a la que se le llama núcleo, que está rodeado por una nube de electrones cargados negativamente. El núcleo consta de cierto número de protones, cada uno de ellos con una sola unidad de carga positiva y, excepto por el hidrógeno, uno o más neutrones. ¿Por qué el hidrógeno no? Porque el hidrógeno nada más tiene un protón y un electrón, pero los demás tienen más protones en el núcleo. Además, por ley de cargas, supongamos que tengo aquí mi núcleo. Vamos a dibujar. Supongamos que tengo aquí mi núcleo. Pues tiene protones y tiene neutrones. ¿Qué pasaría si nada más fueran protones? Pues por ley de cargas se repelerían y el núcleo no podría estar junto. Entonces necesitamos partículas neutras que mantengan unidos a los protones en ese núcleo. Entonces dice que todos los elementos, los átomos de los elementos que tengan protones también deben tener neutrones para mantener el núcleo estable. Muy bien, dice Cada átomo tiene una parte central cargada positivamente a la que se le llama núcleo. Esto ya lo leí. Que está rodeado por una nube de electrones cargados negativamente. El núcleo consta de cierto número de protones, cada uno de ellos con una sola unidad de carga positiva y, excepto para el hidrógeno, uno o más neutrones. Entonces, como su nombre lo sugiere, un neutrón es una partícula eléctricamente neutra. Normalmente, un átomo de materia se encuentra en un estado neutro o sin carga debido a que contiene el mismo número de protones en su núcleo que de electrones alrededor de éste. Fue lo que les dije. Por lo general, no normalmente. Si por alguna razón un átomo neutro pierde uno o más de sus electrones exteriores, el átomo tiene una carga neta positiva y se le conoce como un ión positivo. Un ión negativo es un átomo que ha ganado una o más cargas adicionales. Leo el parrafito este que está en medio. Un objeto que tiene un exceso de electrones está cargado negativamente y un objeto que tiene una deficiencia de electrones está cargado positivamente. Dice, en la figura de aquí abajo se ilustra una demostración de laboratorio acerca de la transferencia de carga. Bueno, eso ya lo vimos. Cuando tocamos con la varita las esferas, pues se transporta carga. Si la varita tiene carga negativa significa que le sobran electrones. Cuando tocamos la esfera, los electrones se van a la esferita y entonces ya podemos hacer experimentos. Dense cuenta que la esfera de la derecha tengo ahí también otra varita que froto pero con otra substancia y toco la esferita y es carga diferente y hay una fuerza de atracción. Ok. Muy bien. Aislantes y conductores. ¿Qué son los materiales aislantes y conductores? Dejo de compartir. Como su nombre lo dice, los materiales conductores son los que pueden conducir carga eléctrica. Los aislantes no pueden conducir carga eléctrica. ¿Cuáles son los mejores conductores? Pues los metales. ¿Por qué los metales son los mejores conductores de carga eléctrica? Bueno, ya me quedan tres minutos. Espero que me alcance el tiempo para explicar esto último. Me voy a un Jambor nuevo. El modelo de Bohr me dice tengo un núcleo positivo con neutrones y protones y tengo electrones girando alrededor. Los metales tienen la propiedad de que tienen muchos electrones alrededor de el núcleo, pero mientras más alejado esté un electrón del núcleo, hay menos fuerza de unión entre el electrón y el núcleo. Va a llegar un momento en que aparezca otro átomo con sus electrones, claro, pero va a llegar un momento en que va a ser más fácil que el electrón que estaba en el átomo de la izquierda salte al átomo de la derecha. Los metales tienen muchos electrones que pueden hacer eso. Muchos electrones que están en las últimas órbitas que pueden saltar de átomo en átomo. Pues a esos electrones se les conoce como electrones libres. Y son los encargados de transportar la carga eléctrica. Entonces, los metales son buenos conductores porque tienen muchos electrones libres. En cambio, los materiales que no tienen electrones libres no son capaces de conducir carga. Por lo tanto, no tienen esa propiedad y a esos materiales que no conducen carga eléctrica, se les conoce como aislantes. Muy bien. Queda un minuto de zoom, jóvenes. Denme tres o cuatro minutos para procesar el video y ahorita regresamos todos. ¿Estamos de acuerdo? ok, jovencitos, ahorita nos vemos. y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete!